El salario inició al acta de presentación y estructura de proposiciones que se formula con fundamento a los establecidos en los artículos 37 y 39.000 de la ley de obra pública y servicios relacionados con el mundo y 62 de su regalo correspondiente a la convocatoria a la licitación con fundamento a los tres, número I.O. 0091947-9919, relativa a la elaboración del proyecto objetivo del camino Capiria de Grado a Cuyo, del tramo de kilómetro 20 de los terceros accedido a los cinco más terceros, ubicado en el municipio de Caracuero, en el estado de Chihuahua. Para el evento nos acompaña del municipio de la licenciada Celina de Sánchez, de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras, del municipio Rafael Macías, de la subvención de obras del centro del sistema Chihuahua, del ministro Armando de Estudos. Del Departamento de Contratos y Estimaciones, el ingeniero José Luis Chávez, un salario rojo de esta experiencia de la ley. Vamos, por favor, a iniciar con el proceso, hago sus propuestas y nos entrega la documentación distinta y nega. Gracias. 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 Vamos a iniciar con la presentación de su propuesta técnica y de todo el centro de la universidad de Luis Chávez, cada uno de los documentos para que nos haga el favor de mostrarlo a los compañeros de la universidad de Luis Chávez. Vamos a iniciar con la presentación de su propuesta técnica y de todo el centro de la universidad de Luis Chávez. Vamos a iniciar con la presentación de su propuesta técnica y de todo el centro de la universidad de Luis Chávez. Vamos a iniciar con la presentación de su propuesta técnica técnica y de todo el centro de la universidad de Luis Chávez. Vamos a iniciar con la presentación de su propuesta técnica y de todo el centro de la universidad de Luis Chávez. Vamos a iniciar con la presentación de su propuesta técnica técnica y de todo el centro de la universidad de Luis Chávez. de la construcción, documentos que acrediten en el historial, de la identificación, de la identidad, convenio de la asociación. Continuamos con la revisión de su propuesta de económica. Gracias. 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 Cumple. Cumple. Comple. Lestado de insumos. Cumple. Comple. Comple. Análisis de factores de salario real. Cumple. Comple. Comple. Análisis de costos de equipos científicos. Cumple. Comple. Comple. Análisis de costos indirectos. Cumple. 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 Análisis de financiamiento. Cumple. Cumple. Utilidad propuesta. Cumple. Cumple. Relación de costos básicos. Cumple. Cumple. Programas mensuales de ejecución de los trabajos Programas mensuales de mambo de obra, maquinaria, materiales y técnicos Documentos proporcionados por el convocante Disco de maturidad generada en el caso de que hoy nos pegamos la respuesta distinta, nada más que algo para utilizar el disco Damos lectura al importe de las proposiciones del grano de las empresas participantes La empresa Arquitectura e Ingeniería para el Desarrollo Social y Ambiental presenta una propuesta por un importe de 653.299 pesos con 82 centavos La empresa dos estrellas de seguridad civil aplicada presenta una propuesta por un importe de 653.299 pesos con 82 centavos con 83 centavos con 82 centavos con 83 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 centavos con 84 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 centavos con cuatro mil seiscientos noventa y seis pesos con noventa y siete centavos. La empresa DSD desarrolladora y constructora de ingeniería integral SDR y DSD presenta una propuesta por un importe de quinientos ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y siete pesos con setenta y tres centavos. La empresa Udin Construcciones SADCB presenta una propuesta por un importe de seiscientos veintidós mil ciento noventa pesos con treinta y tres centavos. La empresa Maxell Construcciones presenta una propuesta por un importe de seiscientos trece mil setecientos setenta y seis pesos con un centavo. Se reciben sus propuestas para la organización de tallar y pasamos a la parte de seiscientos. Al efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en comisiones de analizar el contenido de las fotos que no recibían, se cita los participantes y las profesoras do del día 12 de octubre de 2019 para que acuden a esta misma sala y en la Universidad de Babacos Gracias. Gracias.